Gavino Jacinto Ezeiza era su nombre de pila, apodado el Negro Ezeiza. Gavino Ezeiza era un afroporteño nacido en el barrio de Santelmo, en una época en la que había un número considerable de afrodescendientes negros en la zona del actual Buenos Aires. Su maestro en la iniciación de la payada fue el también afroporteño Pancho Luna. Gavino Ezeiza fue uno de los más famosos payadores tanto en su tierra como en el Uruguay. Sus contrapuntos se hicieron famosos y se recuerda el sostenido el 23 de julio de 1884 en el Teatro Artigas de Montevideo con el cantor oriental Juan de Nava, presenciado por un numeroso auditorio. En tal encuentro Ezeiza improvisó allí la que sería la popular canción heroica Paisandú con la cual derrotó a Nava y llegó a ser grabada hasta por Gardel. Convirtiéndose en uno de los payadores más importantes de la historia. En honor a aquella hazaña, el 23 de julio se estableció como el Día del Payador en todo el territorio de la República Argentina. Heróico Paisandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací. Tus hechos y tu gloria es esplendente, se cantan en mi patria como aquí. Hermanos, en las luchas y en las glorias, lo mismo que ayer ni tú se ingó. Y en hechos nacionales que la historia, en uno y otro pueblo mencionó. Heroico Paisandú, yo te saludo, la torolla americana porque lo es. Saludo a este pueblo de valiente cuna de los bravos 33. Gardel y Razano lo conocieron por su participación y sus actuaciones en los comités de la Unión Cívica Radical, adheriendo al movimiento liderado por entonces Hipólito Yrigoyen. Hay quienes sostienen que Gavino fue quien introdujo el ritmo de milonga en la payada y su popularidad provocó que otros payadores lo fueran extendiendo en otras zonas de la Argentina, de Uruguay y de Brasil. Gavino afirmaba que la milonga campera proviene del candombe afro río platense, el cual se formó a partir de los viejos ritmos africanos. La guitarra fue la compañera fiel de Gavino Ezeiza. La leyenda dice que le fue regalada por Pancho Luna, aquel legendario pulpero y payador del barrio de San Telmo, quien le enseñó los secretos de este arte, también afrodescendiente, y que solía acompañarlo con su guitarra. Pero el gran amor de la vida del payador fue Petrolina Peñalosa, con quien se casó luego de estar encarcelado por apoyar el levantamiento radical de 1893 y que resultó ser la madre de sus 10 hijos. El bisabuelo de Petrolina había sido el Chacho Peñalosa, el popular caudillo riojano, ferozmente mutilado en 1863. Eran San Telmo y eran el tiempo De las carretas y del candil Que las guitarras entreveraban Con el retumbo del tamboril Cuando los hombres de piel morena corrían sus calles del norte al sur Con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavito Con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavito Allí Gavino tuvo su cuna, bajo ese cielo su voz templó Y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró Mientras que canten los pasadores Negro Gavino no morirás Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está Su piel de noche por fuera sombra Era por dentro la claridad Aunque hoy la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad Aunque hoy la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad Cuando los pueblos lo consagraron Gavino es esa gran probador Tuvo hasta un circo se lo quemaron por idealista y por luchador Tuvo hasta un circo se lo quemaron por idealista y por luchador Mientras que canten los pasadores Negro Gavino no morirás Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está Casi en la esquina de la calle Azul y Ramón Falcón, en el barrio de Floresta Todavía existe el solar donde vivió y murió el legendario payador Gavino Ezeiza Considerado por la crítica como uno de los mejores trovadores criollos que ha dado el plata en toda su historia Sus últimos días los pasó postrado en una cama Luego que una fiebre que nunca pudo bajar lo trajo a mal traer Después de tocar en una memorable payada en un teatro porteño En su última actuación brindó su arte totalmente afiebrado Pero el moreno payador ni se inmutó por no fallar al público que había colmado aquel espacio Finalmente falleció un 12 de octubre de 1916 Un día memorable para su amigo Don Hipólito Yrigoyen Quien por entonces asumía la presidencia de la nación Tras establecerse la famosa Ley Zainz Peña Que establecía por primera vez en la historia argentina El voto sea secreto, obligatorio y universal El ocaso le sobrevino a Gavino en su morada de la calle Azul 92 Sitio donde funcionaría años después Una panadería confitería que llevara el nombre de Gran Gavino Y que se caracterizara por conservar varios objetos y reliquias Que habían sido de su pertenencia Que fueran exhibidos de forma permanente Como una fotografía original de Ezeiza Una copia fiel del acta de bautismo del año 1858 Del eximio payador El diploma de honor que le otorgaron Luego de haber vencido tras la memorable payada A Pablo Vázquez en noviembre de 1894 en pergamino Y un manuscrito original con la letra de Heroico Paisandú, entre varias cosas más Ese espacio con objetos pertenecientes a Gavino en Seiza Se completaba con un banner que resumía A grandes rasgos la vida poética, payadoril Y política del gran Moreno Con simpleza, como siempre Este es nuestro reconocimiento, nuestra mención Nuestro homenaje a la huella criolla que Gavino Ezeiza Trazó en nuestro folclore argentino Señora, ahí está el cochero Se encuentra muy enojado Porque un día de ayer lo ha pasado Con una carga en correo A él le ha parecido feo Dice que no es cantador Y que le arde de la puesta Y se lo pide por favor Dice que ya está aburrido No sé si será pretexto Ha encontrado descompuesto Todo lo que ha recibido Y que en parte le ha pedido Para esposas y la muda Usted siempre con excusas Hasta ahora no ha entendido Que las dos juntas que tiene Son unos matumos viejos Que ya le ha dado el consejo De que a usted no le confiere Y la librea no tiene Raquetan solo un botón Y los clavos del secante Le han roto Se dio palón Dice que pide el carruaje A las seis de la mañana Para llevar a la hermana Que tiene que hacer un viaje Y no quiere que él se baje Luego lo manda a la escuela Después sale la patrona Para ver la costura Que la galera que tiene Es tan grande como vieja Y se levanta las orejas Con esos de verde bien Y la librea no tiene Pa' que tan solo un botón Y los clavos del pescante Y el rojo medio padrón Al abrirse de tu tiempo Lo dan para la comuna Que se tome un despedida Para buscar un coche El patrón es bajadero Porque los caballos peores Siempre quiere a toda puerta Que los bajos rotadores Dice que haces en serio Queda la caja al entrado Malincojo que se ha dado Don Juan de Carmas Que también el carbonero Dice que es un esplorión Que más de veinte cuartillas Ya le debe de carbón ¿Qué es un esplorión? ¿Qué es un esplorión? Dice que algo que oloran Que el rojo es un esplorión Así que venga a ver Y lo que cree a conter El de que habla la gente Es por el que arronar Esas plata lo llevas para que quede por mí.